¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un viernes más al canal. Hoy os voy a enseñar a hacer un postre ideal para fin de año. Chicos, si todavía no tenéis postre para fin de año, hoy os traigo una receta ideal. Porque es una receta súper facilita de hacer y además queda deliciosa. Aparte de que queda con una presentación increíble, por eso os digo que es una receta perfecta para finalizar el año. El postre está compuesto de dos mousses, uno de limón y otro de fresa. Aunque si queréis podéis montar vuestros vasitos o copas solo con una de las dos mousses. Pero como os decía antes, las dos mousses son extremadamente fáciles de hacer. Así que si quieres saber cómo se hace este riquísimo, delicioso y refrescante postre, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer la mousse de fresa vamos a necesitar Fresas troceadas Azúcar blanco normal Nata para montar, crema de leche o crema para batir con un mínimo de 35% de materia grasa Yogur de fresa Pero si queréis también lo podéis sustituir por yogur natural Gelatina en polvo sin sabor o grenetina Y agua fría Empezamos vertiendo el agua sobre la gelatina Lo mezclamos bien y lo dejamos reposar durante 10 minutos Mientras ponemos en un procesador de alimentos las fresas troceadas El azúcar Y el yogur Y lo trituramos todo junto hasta obtener una mezcla homogénea Luego ponemos en un bol aparte la nata para montar bien fría Y la batimos a velocidad media alta durante unos 2 o 3 minutos hasta que esté a medio montar Cuando la gelatina ya haya absorbido todo el agua la llevamos al microondas o a fuego bajito para derretirla Una vez esté completamente líquida la vertemos sobre la mezcla de fresas trituradas Y luego vertemos la mezcla de fresas sobre la nata semi montada Mientras vamos integrándolo todo muy poquito a poco Ya veréis que como la nata semi montada y la mezcla de fresas tienen una textura muy ligera Será súper sencillo integrarlo todo Una vez la tengamos lista la repartimos en las copas o vasos donde la vayamos a presentar Una vez hayamos repartido toda la mezcla agitamos las copas o vasos para alisar un poquito la superficie Hecho esto nos la llevamos al congelador durante unos 15 minutos Mientras tanto vamos a preparar la capa central de fresa Y para ello necesitamos Mermelada de fresa o de frutas del bosque Agua fría y gelatina en polvo sin sabor o grenetina Para hacer esta capa hidratamos la gelatina con el agua durante 10 minutos Pasaba el tiempo la llevamos al microondas o a fuego bajito para derretirla Cuando esté completamente líquida la vertemos sobre la mermelada de fresa Y lo trituramos todo junto durante unos segundos hasta conseguir una mezcla con una textura fina Una vez la mousse de fresa ya ha cuajado la sacamos del congelador Y la cubrimos con una fina capa de la mezcla de mermelada de fresas Os aconsejo que os aseguréis de que la mousse de fresa está completamente cuajada Porque si no a la hora de poner la mezcla de gelatina de fresa se va a mezclar todo Y aunque el sabor del postre no cambiaría Personalmente creo que se ve mucho más bonito si todas las capas están bien diferenciadas Ahora nuevamente nos llevamos las copas al congelador Y las dejamos aquí durante 15 minutos más Mientras tanto vamos a hacer la mousse de limón Y para ello necesitamos Yogur de limón, aunque si queréis también lo podéis sustituir por yogur natural Jugo de limón recién exprimido, nata para montar, crema de leche o crema para batir Con un mínimo de 35% de materia grasa Azúcar blanco normal, gelatina en polvo sin sabor o grenetina y agua fría Igual que antes hidratamos la gelatina con el agua durante 10 minutos Por otro lado ponemos la nata para montar bien fría Y la batimos a velocidad media alta durante un minuto Luego le ponemos todo el azúcar Y la batimos durante 1 o 2 minutos más hasta que esté a medio montar Cuando la gelatina ya haya absorbido todo el agua La llevamos al microondas o a fuego bajo para derretirla Ahora sobre el yogur vertemos el jugo de limón Y la gelatina derretida Y con unas varillas de mano o una espátula lo mezclamos todo muy bien Luego vertemos la mezcla de limón y gelatina sobre la nata semi montada Y la integramos poco a poco con la ayuda de una espátula Como veis la mezcla queda muy suave y esponjosa Así es como debe quedar para que luego nuestro postre tenga una textura delicada Una vez la capa de mermelada de fresa esté firme La sacamos del congelador Y repartimos la mousse de limón en todas las copas o vasos Igual que antes agitamos suavemente las copas para alisar la superficie Cuando ya hayamos repartido toda la mousse de limón Nos llevamos las copas al congelador durante unos 15 minutos O al frigorífico durante unas 2 horas Una vez la mousse de limón ya ha cuajado completamente Ya podemos decorar nuestras copas Y aquí os aconsejo que para ella utilicéis fruta fresca Yo he utilizado frambuesas, arándanos, moras y fresas Si queréis podéis utilizar todas ellas o la combinación que más os guste Ya veréis que la mezcla de sabores y texturas de la fruta con las mousses queda deliciosa Para finalizar esta belleza de copa Vamos a poner una decoración de chocolate blanco Una rodajita de limón Y unas virutas de chocolate blanco para darle un toque de sabor delicioso Y también para aportarle unos puntitos de luz a la decoración Y lo que me encanta de estas copas es que aparte de quedar muy bonitas Las podemos hacer con 1 o 2 días de antelación Eso sí, os recomiendo que la fruta la pongáis justo antes de servir las copas Y así es como quedan estas preciosas, elegantes y exquisitas copas Yo os digo que es un postre perfecto para finalizar cualquier comida o cena Y ahora sí ya hemos llegado a mi momento preferido de la receta Porque me toca probar esta delicia Pero, pero, pero Antes de hincarle el diente a esta preciosidad aquí Que el olor de la frutita me está volviendo loca Pero aprovechando que tengo esta copa así bien bonita toda montada Pues quería brindar con todos vosotros para que tengamos un año lleno de éxitos Y de delicias para sorprender Y ahora sí ya voy a probar esta preciosura de la copa Porque me está llamando y ya no me aguanto más Ahora tengo una duda porque creo que debería agarrar la copa así Un poquito así más delicado para que se vea bien bonito Pero es que se me va a caer Entonces la vamos a agarrar bien porque como se me caiga me da algo Así que vamos allá ¿Se siente la mousse tan suavecita? ¡Qué delicia! ¡Mmm! ¡Mmm! Está buenísima Es una combinación deliciosa Súper refrescante Ligera Mira chicos quería mostraros más de cerquita Cómo se ve esta ricura de aquí La verdad es que está deliciosa La verdad es que estoy súper contenta con el resultado de esta copa Tanto en sabor como en presentación Y por eso me parece ideal para servirla como postre En una cena como por ejemplo la de fin de año Además tened en cuenta que la podéis hacer muchísimo más sencilla Si solamente hacéis una de las dos mousse que os he enseñado Por ejemplo podéis montar perfectamente una copa Solamente con la mousse de limón Y la mermelada que más os guste O simplemente con la mousse de fresa Eso sí lo que sí os digo es que si podéis decorar las copas con fruta fresca Porque la verdad es que eso le da un toque de sabor buenísimo Y aparte la textura en combinación con las mousses está espectacular Antes de despedir el vídeo quería darles las gracias a todos vosotros por estar siempre aquí Y por darnos sobre todo vuestro apoyo, vuestro cariño y esas palabras bonitas que siempre nos dedicáis Y aprovechando que ya se va a acabar este vídeo os cuento que las próximas dos semanas no habrá receta Porque las aprovecharemos para pasar con nuestro pequeñín Pero igualmente estaremos activos en redes sociales Es decir en Twitter, Instagram o Facebook Así que os invitamos a que nos sigáis por ahí Y ahora sigamos a descubrir a los Cupcakers que me etiquetaron en Twitter, Instagram o Facebook Y que entran en el Salón de la Fama de esta semana Andrea ha preparado estos deliciosos muffins Carla ha hecho esta preciosa tarta de cumpleaños Liz nos muestra su bonita casita de jengibre Jacqueline ha hecho una rica tarta de mocha Mari Carmen ha preparado esta preciosa tarta de números Y María que ha hecho la tarta pasión por el chocolate Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas Y que sepáis que ya estáis en mi Salón de la Fama No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo Hasta pronto Cupcakers Chau